Los regidores John Luna, Javier Irishi y Job Corinti se constituyeron a la comunidad nativa de Cachidiari para supervisar el avance de la obra, mejoramiento del servicio de salud del puesto de salud de Cachidiari, Micro Red Camisea. Junto a ellos estuvieron el gerente municipal de esta comuna, Wilber Lapa, el gerente de supervisión, liquidación y transferencia de proyectos, ingeniero Johan Hurtado. Música El gerente de supervisión de la municipalidad distrital de Megantoni, Johan Hurtado, resaltó que se ha encontrado un avance del 1.8% por parte de la contratista Consorcio Latina. El presupuesto total de la ejecución contratado es 13.600.000. Y la ejecución la hemos encontrado en un porcentaje de avance de 1.8%. Son trabajos preliminares que han sido desarrollados, más que nada en la explanación, limpieza de terreno, el cerco perimétrico y en el aprovisionamiento de los materiales de construcción, que en esta primera etapa se tiene que proveer más o menos un 30 o 40%. Por su parte, el regidor John Luna Vásquez expresó la preocupación desde la municipalidad de Megantoni de que se facilite puestos de trabajos y sueldos justos a los comuneros de Cachiriari. Siempre la recomendación es que se deba contratar personal local y se deba pagar lo justo, lo que paga la municipalidad, y también dar oportunidad a los trabajadores que hay con mano calificada, operarios, oficiales, almaceneros, o trabajadores de salud, enfermeros. Esa es la recomendación para la empresa, para que de alguna forma pueda dar oportunidad también, y generar algún movimiento económico en esta comunidad. Juntos por el Gran Cambio, Esaú Ríos Sherigorompi, Alcalde.